Y es que centenares de árboles se han venido abajo en lo que va de este temporal, que realmente no es mucho tiempo. Tan solo en Guadalajara cayeron ya más de 360 árboles. En la esquina de San Felipe González Ortega, en el centro de la ciudad, creció este árbol. Estuvo ahí por 30 años hasta que la lluvia del viernes lo derribó. En casos de árboles tan grandes como este, recomiendan disminuir el follaje antes del temporal de lluvias para que cuando caigan las tormentas no sea tan pesado y se pueda evitar que se vengan abajo como en este caso. Se puede presentar algunos signos como ahuecamientos, inclinación, muchas veces también ramas. A lo mejor el árbol en su estructura original está estable, pero presenta alguna que otra rama ya suelta en su copa. Y estos son signos muy evidentes. En lo que va del temporal, en Guadalajara cayeron ya 311 árboles. Aseguran que los que están en zonas urbanas sufren de un estrés por el tipo de suelo, pero no todos los árboles en riesgo deben retirarse. Muchos solo requieren de una poda. Además que tenemos una herencia de instalaciones de árboles que hicieron en tiempos pasados no adecuados a los sitios, árboles de porte grande ubicados en banqueta. Entonces esto agrava el tema del árbol en su momento de posible caída. De la universalidad de peticiones ciudadanas, aproximadamente nada más, entre un 5 y 10 por ciento, están en condiciones de ser retirados. Todos los demás no o todos los demás pudieran disminuir el riesgo. Almer reciben en Guadalajara alrededor de 1.200 reportes y en el temporal de lluvias se incrementan hasta los 1.800. Con imágenes de Tania Hernández, Alejandra Gómez, Fuerza Informativa Azteca.